Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más de Roger Meade Sonido Azteca y Producciones Medina Sonido Azteca y Producciones Medina Escúchala, el magnífico Cherokee Jiménez allá en New York Oye nada más que función Grupo Quintana Música Para el magnífico Poncho Pérez y Andy García en Queens, Nueva York Música 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 Póngale sabor Quintana Música Pa' que la baile, Angélica y Alberto Martínez Y sus tres amores Oscar, Emily y su pequeña Ashby Música 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 Y si quieres cumbia Música 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 Música